muy buenas con todos aquí subiendo pues otro reto geométrico y hemos tomado un problema nivel examen de admisión en las universidades de eeuu nos dicen la figura es un cuadrado la figura y nos pide calcular esta área sombreada bien si tú deseas que subamos un problema como reto geométrico me lo puedes enviar al siguiente correo me lo envías lo resuelvo y lo subo como reto geométrico puedes también pausar el vídeo buscar una hoja un lápiz y poder intentar resolver este problema listo vamos con la solución de este interesante problema también si no estás suscrito al canal suscríbete comparte este vídeo dale una manito hacia arriba de esta manera me estás apoyando para poder subir más contenido como es también vamos a tener problemas olímpicos problemas rusos no muy buenos problemas de otros países así que ya estamos iniciando con este problema de estados unidos vamos a comenzar pues mira vamos a recordar aquí esto que ves que se ve en el tema de relaciones en regiones de áreas triangulares cuando tras una mediana se va a determinar dos áreas triangulares que tienen la misma área está bien eso donde lo voy a aprovechar mira voy a sacar el cuadrado y esto es si vamos a sacarle ya una fórmula general que cuando yo tengo un punto interior en el cuadrado y uno con los puntos medio desplazados va a ocurrir lo siguiente mira ya para sacar una fórmula general y voy a aprovechar me de este teorema que está por aquí no profe pero esto no lo veo aquí para que lo vea vamos a traer este punto con los vértices del cuadrado ahí lo está mostrando entonces aquí hay un triángulo y en este triángulo me dio cuenta que es una mediana entonces estas áreas son iguales voy a poner que una mirada y el otro de mirada lo mismo ocurre para este triángulo voy a poner que estaría mirada el otro mire y así y éste se este mes ya que es de acá también de nota algo interesante aquí noto que aquí tengo a más de y acá tengo se más no y acá tengo este plazo metas áreas con estas áreas son las mismas la verdad profesor no para que me entienda mejor vamos a ver que acá la suma está más de acá está más de acá además de llegar se más para que me entiendan ahí está entonces que notamos no estamos notamos que el área de este cuadrilátero más es el área este cuadrilátero la suma de ellos 2 es a más de más de más de y la suma de este cuadrilátero que está acá y de este otro es lo mismo es a más b más c más e conclusión conclusión estamos viendo que la suma de estos cuadriláteros es igual a la suma de los otros dos cuadriláteros que se ponen no entonces aplicando esto en el problema ya sería directo la solución verdad yo quiero estar asombrada que lo he puesto aquí entonces sería x más 50 la suma de estos cuadriláteros supuestos áreas es igual a la suma de todos cuadriláteros que están opuestos sería x más 50 es igual a 36 más 55 desarrollamos esto y x sería 41 eso sería el valor de sal espero les haya agradado la solución de este problema si es así apóyame compartir este vídeo y si no estás suscrito suscríbete al canal nos vemos hasta el próximo vídeo no